¡ paaaaaaaaaaa перr payob prix ca Pakukraaaan! ¡¡Víctor! ¿Se desea recibir esta camiseta de plane Camp? no te oigo, ¡Víctor! la llevarás con honor y con valentía en tus viajes por el sudeste asiático organizarás plane camps te chiscarás alguna con esta camiseta esperemos que sí Víctor aquí la tienes para que vayas a Bali y organizes pegadas de almohadas que el espíritu de plane camp te acompañe en tu caminar y en tus viajes por el sudeste asiático y que en Bali encuentres el amor de tu vida y tu palacio de Versailles chás, 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 chás llámina de estos bib Passover Ha 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 Y guy guri dig, U shé guri di ya guri toy Shé guri dig, I guri Dang Bahé gitu Que este vídeo tenga un millón de views Esto es lo que pido Chicas, cuando este vídeo llegue a un millón de views Va a ser el momento en el que vamos a regalar camisetas de PlayinCamp A los 10 primeros que escriban en los comentarios Bajas por un día Bajas por un día Tú pide a la inteligencia artificial que analice este vídeo O sea, que si me hago famoso Esto va a ser lo que vas a utilizar contra mí, ¿no? Sí Good Para John Oliver John Oliver, I love you Vamos a Chicwets Somos los tíos con más flow del barrio Venga, grábame Pa Acuérdate de este día Es el día en el que Carlito Fluito se ha convertido en The Beginning Se marchó El Chicwet se nos va al aeroport Nos hemos puesto guapos para él Con el flow ¿Cómo estás, Chicwet? Estoy... Excitado Va a cambiar su vida Compra ese fucking billete de avión y vete a otro lado Si quieres cambiar tu vida No es tan difícil Es comprarte un avión Un billete de avión Y echarle huevos Así que te invito a ello Te vas solo con el Chicwet Con esta mini mochila Mini mochila, Chicwet, ahí está No tiene nada más Pero si llevas una camiseta del Plain Camp Comprate una camiseta del Plain Camp Solo hay tres en este planeta ahora mismo Una la tengo yo Otra la tiene el Chicwet Y otra la tiene mi hermano Así que Chicwets Pronto más camisetas del Plain Camp Se acaba de marchar el Chicwet No nos hemos hecho ni una foto de despedida Somos así de duros Le he dicho Si te va bien me llamas Y si te va mal me llamas Eso es amistad Aquí estoy Para lo que necesites Para lo bueno Para lo malo En la riqueza En la pobreza En la salud Y en la enfermedad Chicwets Nos vemos pronto ¿Qué pasa Chicwets? He intercambiado El montañero montañista Por Felipe Felipista Un chileno que te hace un tantra Y como te descuides Te roba las modelos He tomado para las redes sociales Seguro, tío Estamos aquí Ahora En este momento Yo solo Frente a seis semanas Finalmente De Dungeon Times Season of No Hiperfoco Y me he dado cuenta Ya lo he visto Hiperclaro No voy ni siquiera a competir Con hacer formaciones en empresas No voy a competir Con hacer team buildings Les voy a meter El fucking recreo En la empresa Al carajo Blue Ocean Blue Ocean Significa Una oferta Que no compite Con otras ofertas Es un concepto Lo suficientemente único Como para ser Incompetible Así que What does this mean Pausas activas Experiencia de recarga De energía Que ya veré si lo llamo así O lo llamo de otra manera El playing camp va por todas Y este va a ser In the beginning De seis meses De llamar A María A Pepa Y a Julieta Que trabajan Recursos humanos Y decirles ¿Quieres que tus empleados Sean más felices Y más productivos? Ha llegado el momento De Carlito Fluito Un tío Que les va a hacer felices Cada semana Cada día Lo que tú quieras Y cash in Y ese cash in Se va a reinvertir A la velocidad De la luz Y a partir de ahí Ya todo va a ser In the beginning In the next And in the next Así que Chikwets Bienvenidos a esta nueva fase Del Season of No En el que El Chikwet va a estar llamando A mucha gente Todos los días Se la vi Mon a mí Que estoy súper motivado Y súper focalizado Así que Felicidades Has llegado hasta aquí Ahora es el momento De la ejecución De estos Un mes y medio Eso te cuento Amor Paz Y continúa el viaje